¿Tú crees que el sistema de educación en México está fallando? En México y en muchas partes del mundo, porque los planes de estudio del sistema educativo son de hace 30 o 50 años. Que no hacen una concordancia con lo que está pidiendo el mercado, solamente que no va a haber trabajo. Seguimos con el sistema prusiano, el sistema que quería solamente a los soldados y a los empleados. Y ya no, el mercado ya no está pidiendo soldados ni empleados necesariamente. Tú estás siendo un parteaguas en el sentido de la educación. Claro. Y eres la primera universidad de innovación. De México, de innovación totalmente. Porque es un campus de tres hectáreas, es un campus tipo Google con áreas verdes. Tenemos alianzas también ahí con algunas startups de Silicon Valley. Traemos aulas invertidas, manejamos la parte de los óculos. Un aula invertida es donde el maestro es un facilitador y no es el dueño de la verdad. Nos han entrevistado en El Financiero, nos han entrevistado en la revista Forbes. Oye, yo no he salido en Forbes y tú ya saliste en Forbes. Yo estoy creando esta universidad para que mis hijos estudien ahí. Entonces, ¿qué le voy a dar a mis hijos lo mejor? Exactamente, lo mejor. Amigos, ¿saben que la mayor parte de todos ustedes que nos hacen favor de ver las entrevistas en YouTube completas no están suscritos? Todos los lunes y los jueves tenemos entrevista nueva, 6 de la tarde en punto. Si ustedes le dan suscribir, una campanita les va a estar avisando que ya tenemos entrevista nueva. Y cada entrevistado nos deja un gran aprendizaje. No se las pierdan. Alejandro, qué gustazo tenerte aquí. Muchas gracias. Interesantísima tu historia y qué bueno que la vienes a contar a tanta gente porque la inspiración que hace que una persona siga su camino es escuchar la historia de otra persona que ya lo logró. Así es, así es. Tú vienes de Aguascalientes, naciste en una familia pues trabajadora con muchas limitaciones y ahorita eres un prominente empresario muy exitoso. Y aparte, lo que más me interesa de tu historia que ahorita lo vamos a platicar muy, muy, muy adentradamente es cómo estás convirtiendo la educación en la tradicional con la innovación para todo el cambio de generaciones que yo creo que eres de los parteaguas aquí en México para hacerlo. Así es, fíjate que me encanta siempre mencionar la parte de la historia porque si yo lo pude hacer, cualquiera lo puede hacer. O sea, verdaderamente creemos esta parte de la movilidad social y de poder generar ese cambio en los mexicanos, ¿no? O sea, pero no nada más mexicanos y latinoamericanos en general, ¿no? Entonces, pues sí. Platícame cómo fue tu infancia, Alejandro. Vamos desde ahí. Fue una infancia, soy el mayor, somos dos hermanos solamente, soy el mayor de dos hermanos. Obviamente, mi papá, pues obviamente trabajaba en la fábrica obrero y mi mamá, mamá de casa. Entonces, siempre buscando la forma de poder complementar los ingresos. La realidad es de que desde el principio siempre vimos esta cuestión de poder hacer algo, ¿no? Y mi mamá, fíjate que algo que me gustó mucho de ella, siempre nos programó para el éxito. O sea, siempre nos programó para... A mi hermano y a mí siempre nos decía, tú vas a poder, tú puedes, vamos a lograr esta parte, ¿no? Fíjate qué importante lo que acabas de decir. ¿Cómo desde niños te pueden programar para el éxito? Para el éxito, exactamente. Incluso cuando vienes de una familia conservadora y tradicional. Claro. En donde esos temas regularmente no se tocan. No, no se tocan. Los niños crecen con la imagen del padre y si el papá es obrero, pues el niño termina siendo obrero. Claro. Muchas de las veces. Muchas de las veces. Pero pasa como igual con los alcohólicos, ¿no? A veces el papá, y sabes que yo no quiero que mi hijo sea esto, entonces trato, cambio este paradigma, esta cuestión de decir, ¿sabes qué? No quiero que sea, o el hijo ve, mi papá es alcohólico, no voy a ser alcohólico, voy a cambiar esta parte, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Viendo desde el punto de vista. ¿Qué acciones hizo tu madre para poderles transmitir esa mentalidad de éxito? ¿Qué hacía tu madre con ustedes? Fíjate que siempre desde el principio yo te platico, primero, segundo y tercero de primaria, hasta primero y segundo de primaria, fui alguien promedio, alguien del montón en la escuela, digamos. Pero en tercer año, ¿qué fue lo que pasó? Gané el tercer lugar de aprovechamiento. Y me gustó. Me encantó la parte de decir, ah, caray, no gané el primero, pero gané el tercero. Y dije, entonces, cuarto, quinto y sexto, fui el primer lugar. Fui muy bueno en la primaria, ya la secundaria fue otra cosa, pero en primaria, y me gustó el reconocimiento. Entonces, ella me decía, oye, lo que estás haciendo en la escuela, lo puedes replicar en otras cosas, en otras áreas, ¿no? Laboralmente, en toda esta cuestión, ¿no? Entonces, fuimos generando esta parte. A los 10 años fue mi primer trabajo. Trabajé para un tío en un verano, el verano del 96, cuando estaba en los Juegos Olímpicos de Atlanta, me acuerdo muy bien. Y, literalmente, él vendía ollas, yo lo acompañé de cargador de sacar a salir toda esta parte, y me compré mi primera playera, me acuerdo muy bien, una playera de Bugs Bunny blanca, y mis primeros jeans. Entonces, toda esta parte ayudó bastante para generar esto, ¿cómo ves? O sea, que tú fuiste el que se compró su primer gustito. Gustito, exactamente. Fíjate qué importante es eso, ¿eh? O sea, porque el chavito, cuando va viendo que su esfuerzo puede tener un valor en lo que hace, entonces, se sigue esforzando más. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando pasa eso, ¿cuál fue tu sensación? De aquí para el real. De logro, de logro totalmente, Nayo. Es decir, ¿sabes qué? Está padrísimo esto, está genial poder generar esta parte para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, tú comentas siempre en tus entrevistas, ¿qué soñabas a los siete u ocho años? Fíjate que algo muy curioso, y que venía pensando eso, porque veo tus entrevistas y me encantan. Muchas gracias, Alejandro. ¿Qué soñaba? Fíjate que yo soñaba con regalarle a mi mamá una casa grande, una casa de tres pisos, una casa grande, una casa amplia, y se lo cumplí. Le cumplí su sueño ya hace bastantes, hace más de 10, 12 años, pero a los siete u ocho años tenía, decía, quiero regalarle a mi mamá su casa. ¿Crees que ese sueño haya sido el que te acompañó a lograr el éxito que tienes ahorita? Sí, yo creo que sí. O sea, fíjate qué bonito, porque el hecho era darle algo a tu madre. Sí. Y eso fue precisamente lo que te dio a ti las ganas y el esfuerzo para poder... El ímpetu. El ímpetu para poder lograrlo, exactamente. Tu proyecto. Y fíjate que mi papá, perdón, mi papá era una persona muy exigente, también conozco tu historia, una persona muy exigente, una persona que... Y yo creo que ahorita en retrospectiva le agradezco, ya no está con nosotros, le agradezco que haya sido así, porque me permitió darme cuenta de decir, ¿sabes qué? Me exigió y al exigirme logré más de lo que hubiera sido alguien promedio, digamos. Entonces, él desde esa perspectiva me amaba, pero lo hacía de esa forma. ¿Y misma historia con tu hermano o fueron más enfocados en ti? Fíjate que con los dos, con los dos, a él le ganó por un año ocho meses, prácticamente dos años. Él también es exitoso en su área, en su parte, pero sí, definitivamente sí creo que ayuda bastante. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque muchas veces, aunque sean cuatro o cinco de familia y crezcan con la misma familia y crezcan con la misma educación, son diferentes historias. Pues dicen que las familias son como los dedos, ¿no? Cada dedo es diferente que tenemos, son los hijos, ¿no? Imagínate, este es diferente a este, ¿no? Entonces puede ser diferente. Totalmente. Sí, totalmente. Dentro de esa visualización que tenías tú de regalarle una casa a tu madre, ¿también visualizabas el cómo o nada más visualizabas el qué? Fíjate que yo sabía que era algo de negocios. Yo sabía porque busqué, empecé a ver por dónde y decía, tiene que ser algo de negocio. Tengo que poder, no me veía como asalariado toda la vida. Eso es algo nato. Cuando salí de la carrera, antes de incluso salir de la carrera, empecé a trabajar en gobierno, sin palanca, sin nada. O sea, la actitud yo creo que es básica. El 85% del éxito es la actitud. Entonces empecé, me proyecté con gobierno porque dije, bueno, me permite, gobierno me permite tener ingresos, digamos, fijos, pero me permite trabajar de lunes a viernes de ocho y media a cuatro y los fines de semana también libres. O sea, que por eso escogiste entrar a ese tipo de trabajo. Temporalmente, exactamente. Tener esa parte cubierta a los fijos y posteriormente ya tener esa parte. Comunicación, comunicación e información y luego hicimos un máster en publicidad. ¿Por qué escoges esa carrera? Pues creo que siempre me gustó la parte de comunicación. De hecho, también visualizaba, me gusta mucho la parte de comunicar, de vender. También es algo muy curioso que me sentía a veces, visualizaba en los infomerciales. Dices a veces, ¿qué sentías, qué hacías? Yo sentía que vendía infomerciales. O sea, que estaba en los infomerciales y vendía, comunicaba, pero lo que vendía le ayudaba a la gente. Entonces, eso es lo que... Y ahorita que lo veo, que digo en retrospectiva, con lo de la universidad, con todo lo que traemos en Bienes Raíces, te das cuenta, pues que se cumplió, se está cumpliendo esta parte, ¿no? ¿Cómo ves? La parte de la conexión que tenías en la infancia con tu madre y con todos estos proyectos a entrar a la juventud, ¿cómo fue ese cambio? Fue un cambio muy bien, muy bueno, porque la realidad es que ella siempre vio por nosotros al principio. Bueno, más bien siempre, pero como yo me hice responsable, fui un chavo que trabajé a los 10 años y luego posteriormente comencé a trabajar a los 13, llevando las estadísticas de béisbol. Entonces, siempre yo tenía el dinero para generar esta parte, ¿no? Entonces, me ayudó mucho ella, me ayudó mucho también mi papá. Creo que el visualizar, a mí me gustó mucho la parte del secreto, de visualizar el tablero de visión y toda esta parte, nos ha beneficiado muchísimo. ¿Cómo empieza tu carrera después de gobierno en el tema empresarial? Yo nunca me vi trabajando en un cubículo de gris, como les dicen los cubículos grises. ¿Por qué era el que estabas en gobierno? Estaba en gobierno, exactamente. ¿Y si tenías cubículo? Exacto, no, sí, sí tenemos cubículos, sí tenemos un cubículo. Porque regularmente los tienen así a todos en afuera. Y entonces, ¿qué empezamos? Empezamos nosotros, yo me di cuenta, nunca fui de dinero, como te comentaba, pero yo empecé a darme cuenta que había personas que tenían dinero y que lo tenían ocioso, o sea, que podían tener esta parte. Entonces, ¿qué es lo que creamos? Creamos una empresa, una SOFOM, una empresa que le prestaba, una empresa financiera que les prestaba dinero a las personas. Entonces, a la par de gobierno, yo comencé con esta SOFOM. Entonces, prestábamos dinero, pero descontado vía nómina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegó un punto en que, pues, ya ganaba, ya tenía empleados en la SOFOM y teníamos tres, cuatro veces lo que ganaba ya directamente en gobierno. Y algo muy curioso que mucha gente me decía, pues, renuncie a gobierno. Oye, ¿cómo vas a renunciar a gobierno? Si es gobierno, es una plaza gubernamental. Hay gente que se pelea por esas plazas. Y ahí tengo en tu casa la carta de renuncia donde digo, yo me fui. Muchas veces a los de gobierno los corren porque cambia el partido. Yo me fui. Platícame cómo toma la decisión una persona que está trabajando de una manera estable y que está recibiendo su nómina quincenal. ¿Cómo toma la decisión de irse al tema empresarial en donde todo es en base a lo que tú generas? Claro, exactamente. O sea, ¿cuándo es el momento? Porque eso me lo preguntan mucho y lo quisiera saber desde tu punto de vista que tú lo viviste de esa manera. Claro. Pero fíjate que el hecho de que nunca me sentí parte de, dije, esto es temporal, me permitió darme cuenta que siempre mi objetivo era tener mi propio negocio. O sea, esta cuestión de decir, sí, estoy ahorita aquí, me ayuda, soy el mejor en esta área, pero veo más allá de eso. Entonces creo que el hecho de decidir, de tener ese parteaguas y decir, hasta aquí. No me siento cómodo haciendo esto. Pero ¿cuál es el timing exacto para tomar esa decisión? Porque tú estás acostumbrado a recibir tu quincena. Claro. O sea, el timing es cuando el negocio te empieza a dar lo que el... Tres o cuatro veces, ¿no? Ricardo, Salinas Pliego habla de diez veces, ¿no? Salinas Pliego habla de diez veces de lo que te genera el empleo tradicional, ya tener esta parte de poner tu propio negocio, ya un ingreso mayor, ¿no? En esta parte, ¿cómo ves? O sea, cuando tú tengas tres o cuatro veces lo que estás ganando... Lo que estás generando acá... Es entonces cuando tomas la decisión. Pero tú sabes que cuando tienes una empresa, esas tres o cuatro veces son completamente variables. Totalmente. Entonces, ¿cómo llegar al punto en tener la seguridad de que eso no te va a faltar? Fíjate que nosotros hay algo, el negocio que era muy diversificado este negocio. O sea, porque no teníamos muchas veces, a veces tienes un solo cliente y ese cliente en el negocio te representa el 80%. Entonces, nosotros teníamos muchos clientes. Entonces, esa parte de tener esta cuestión diversificada nos permitió como que decir, pues si se nos va un cliente o dos o diez o veinte, no pasa nada. Entonces, aunque son variables, se genera esta parte de seguridad. ¿Me explico? Entonces, nada más para cerrar el tema es, en el momento en que tú tengas de manera fija tres o cuatro veces lo que te está dando tu empleado, es el momento de tomar la decisión de dejarlo. Claro, exactamente. ¿Qué edad tenías cuando pasó eso? Tenía veinti... dos años. Veintidós años. ¿De veintidós años y ya eras completamente independiente? Ya era completamente independiente con ese negocio. Y luego, posteriormente, pues obviamente siempre la parte de bienes raíces. ¿Qué pasa? Que nos dicen, ¿sabes qué? Genera esta cuestión de tienes este negocio y las ganancias no dependen solamente de un solo negocio. O sea, porque si te vas con un solo negocio, puedes tronar y ¿qué pasó en pandemia? ¿Qué porcentaje le recomiendas a toda la gente que tenga que tener de diversificación de sus clientes? O sea, el que más le vende, ¿cuánto? No más del 5%. ¿Del 5%? Del 5%. No más del 5%. Fíjate, en mi caso, en lo particular, yo tengo una empresa que desarrolla y comercializa productos para el retail. Sí. Y le vendemos mucho Oxxo. Los huevitos. Los huevitos de plástico, sí, exactamente. Ya le diste mi libro. Oye, pues aquí, ¿cómo le haces para tener un cliente que tenga las mismas tiendas que Oxxo? No hay. No hay. No existe. Entonces, cuando tú eres proveedor de Oxxo, entonces Oxxo siempre va a tener de perdido un 50% a tu venta global. Entonces, es un riesgo, pero también es una ventaja venderle a un aparador como Oxxo. Claro. Todo lo que metes lo ve mucha gente. Sí, claro. Yo creo que depende mucho del negocio. Depende mucho del negocio y el giro del negocio como tal, obviamente. Pero también, tú no vas a depender nada más, o sea, tienes el 50%, pero dices, vamos a ser más chiquitos a otro lado, ¿no? Para si es este Oxxo, si se va, si se llegase a ir, pues tienes más esta parte. Completamente. ¿Cómo juega el rol de la familia? Porque a tus 22 años, el volverte tan fuerte empresarialmente, como que la familia, pues, empieza a ser segundo. ¿Ya tenías novia cuando pasa eso? Sí, 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 no estaba ya, eran novias y novias. Bueno, pero una en lo particular. Una en lo particular, claro. Que ella te apoyaba en todo este sentido, porque muchas veces la pareja o te apoya o te bloquea. O es el obstáculo, es el obstáculo. Creo que sí, sí apoyaba una parte, pero también muchas veces esta cuestión de decir, bueno, pues sí, pero gasta más en esto, gasta más en esta parte. Y entonces creo que no iba en sintonía, apoyaba hasta cierto punto, pero ya cuando era la parte del dinero, porque tiene que ver con la parte de la psicología, ¿no? Si a lo mejor tú eres, sabes que estoy construyendo esto, pero posteriormente ella es muy gastalona, pues es que hay dinero, pues gástalo, gástalo, gástalo. Y no, pues está construyendo para que se haga. ¿Cómo manejar esa parte, Alejandro? Porque es algo que a todos nos pasa. Claro. Del tema de tú estar generando y toda la parte de la familia estar obviamente egresando. Sí. ¿Cómo mantener un nivel equitativo y equilibrado con la familia para que puedas realmente estar ahorrando? Claro, pues planteárselo. Así como tú hiciste cuando pasó lo que tuviste el problema ahí de varios kilos de pesos, planteárselo, planteárselo. Es decir, así está la situación, estoy teniendo éxito, pero obviamente no me voy a comer la gallina de los huevos de oro. Quiero generar más gallinas para que podamos tener ese gallinero ahí completo. Es que eso es un problema que regularmente les sucede a las personas. Empiezan a tener éxito y confunden la facturación con utilidad. Las ventas con las ganancias. Exactamente. Entonces, tú oye, no es tuyo, estás generando. Exactamente. Yo por eso les digo siempre, hagan un presupuesto para que en ese presupuesto tengan, como quien dice, es su control de vuelo. Claro. Tú, desde que iniciaste toda esta parte empresarial, ¿ya traías esa visión de orden, de estructura? Fíjate que al principio no, pero obviamente siempre juntándote con las personas correctas. Yo desde el principio vi el equipo de poder, así le decimos nosotros, al equipo de poder, el contable, el abogado, toda esta parte financiero. Generar toda esa parte, el equipo de poder. Porque obviamente es lo que te empodera. Si estás tú solo, obviamente tú eres a lo mejor el empresario, el emprendedor, pero tienes que tener un equipo a tu alrededor. ¿Cómo ves? ¿Cuándo inicia esta etapa de las bienes raíces en Estados Unidos, que fue tu boom? Fue lo que te hizo despegar. ¿Cómo visualizas ese negocio y cómo cambias de tener una SOFOM o mantuviste la SOFOM y después en Estados Unidos? Fíjate que la SOFOM nos permitió las ganancias de la SOFOM, insisto, como ahorita comentabas de Oxxo, no depender solamente de la SOFOM. Nosotros lo que hicimos, ¿qué fue lo que hicimos? Las ganancias, una parte de las ganancias la comenzamos a invertir en remates aquí en México, en el Estado de México, en la zona metropolitana de la Ciudad de México. ¿Pero qué pasa? Compramos 10 propiedades y la burocracia, la mala praxis de los abogados, etcétera, pues nos las tenían ahí paradas. Entonces teníamos 5 millones de pesos parados. 5 millones de pesos parados. No podíamos mover y literalmente nos dijeron, mira, tu expediente está de aquí a aquí. ¿Para qué pase? Móchate, ¿no? Entonces, pues nosotros nunca hemos sido así de que incentivar la parte de la corrupción y dijimos, no, pues no. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a Estados Unidos. ¿Pero dejaste esos parpadeos aquí? Lo dejé aquí, lo dejé parado. A que pasara su proceso. Dije, bueno, vamos a empezar a que pase su proceso. La SOFOM seguía funcionando. Me voy a Estados Unidos, me voy a la parte de California. ¿Cómo te vas? O sea, ¿cómo visualizas que allá puedes hacer un negocio de este tipo? Porque es lo que pregunta toda la gente. ¿Cómo saco una idea que realmente pueda ser exitosa en otro lado? Originalmente me fui a Estados Unidos porque quería copiar el modelo de negocio de los gringos. Literalmente. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que están haciendo los gringos? Para yo hacerlo, copiarles y hacerlo, ¿no? Entonces, tener ese dinero parado, sin embargo, la parte de las ganancias de la SOFOM no seguía, pues traíamos dinero. Y yo les dije a los gringos, traigo capital. Enséñame, quiero aprender cómo lo estás haciendo. Y ahí surge también algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque en el inter de que enséñame y nos asociamos y esta parte y toda esta cuestión, obviamente ahí también hubo un fraude, Nayo. Hubo un fraude de unos gringos por no saber, al principio, por no saber, por entrar a algo que no sabes, ¿no? Por eso yo siempre menciono la parte de los mentores, la parte de la gente que ya lo está haciendo, asociarte con la gente, ¿no? Ahí perdimos 400 mil dólares, más o menos. Porque te prometieron algo que no cumplieron. Porque prometieron algo que no cumplieron. Y en retrospectiva dicen que eso es lo que me gusta a mí, por ejemplo, de estas historias que tú vas viendo, te pones en el mundo real, cómo fue lo que pasó y qué hiciste al respecto, ¿no? ¿Me podía quedar cruzado de brazos o podía cambiar, no? ¿Qué sentiste en el momento en que...? Porque ya traías dos. O ya traías dos. Los cinco estaban parados, digamos, no los... Era temporalmente parados. Los 400 sí fue una pérdida, o sea, una pérdida. Pero yo soy mucho de la ley de la correspondencia. O sea, todo se... De compensación. Todo se compensa. Entonces, pues me dio coraje. Me dio coraje. ¿Cómo te puede pasar, Alejandro, esto a ti? Siempre hay veces que uno es más crítico, no tanto con los demás, sino con uno mismo. Pero dije, bueno, vamos a quitarnos esto, limpiarnos y vamos a darle para adelante, ¿no? Yo creo que las diosidencias sí existen. Creo que las diosidencias sí existen. Y algo muy importante fue que llegó la persona indicada, un mentor, uno de mis mejores mentores hasta la fecha. Este mentor, pues obviamente me hizo, dijo, ves que se tiene que hacer así, son estos procesos, tienes que tener este John Venture, tienes que hacer estas partes. Toda esta cuestión, ¿no? Entonces, lo hicimos con él. Todo lo que había faltado para poder que hicieras exitoso el de los Estados Unidos. Exactamente. Entonces, ahora en retrospectiva, creo que fue bueno que pasara eso, Nayo. Fue bueno porque obviamente esos 400, digamos, fue el cover, yo así lo vi, el cover para entrar a ese negocio, que nos ha dado muchísimas satisfacciones. Son negocios de flipping, compra, venta y remodelación de casas y compra, remodelación y renta de propiedades. Ese negocio está súper fuerte en Estados Unidos. Está muy fuerte en Estados Unidos. ¿Y cómo? O sea, tú cuando llegaste allá dijiste, bueno, por aquí le doy. ¿Y qué es lo que la gente debe de evitar para perder los 400 mil dólares que tú puedes? Para evitar. Pues primero que aprenda, aprenda, que se eduque financieramente en este tema de la parte de bienes raíces. A raíz de mi mentor, yo algo que vi mucho fue que él me decía, es que si tiene que hacer de esta forma, tenemos que hacer estos procedimientos. Ah, perfecto. Entonces, él, yo creo que fue mi tabla de salvación en su momento, en ese momento, pero posteriormente se convirtió en un gran amigo, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pudimos lograrlo, pudimos recuperar los 400, muchísimas veces, esta parte de los 400. Y posteriormente, pues obviamente, ya teniendo la libertad financiera, teniendo este sueño americano, aprovechando todo este acuesto. No, no me había casado. De hecho, soy soltero, no estoy casado. Ah, eres soltero. Es soltero. Tengo dos niños, pero soy soltero. Sí, sí, sí. Entonces, esta cuestión de... Te vas a poner en superoferta aquí. ¡Del éxito! Por eso me gusta mencionar las cifras. Pero entonces, esta parte, cuestionar toda la parte del mentor como tal. Me ayudó a tener libertad financiera, a darme cuenta de lo que me había equivocado y a poderme mejorar esta parte. O sea, ¿tú sí recomiendas tener un mentor en la vida de cualquier empresario? Sí, pero en un mentor, porque a veces, bueno, muchas veces le dicen coach, y a mí me gusta decirle mentor, porque para mí el mentor es alguien que ya recorrió el camino. O sea, yo vi los tratos que estaba haciendo y le dije, ¿sabes qué? Enséñame. Pasó esto. Yo creo que él lo hizo, es segunda generación de mexicanos en Estados Unidos. Entonces, él lo hizo más bien como que un apoyo. Dijo, bueno, vamos a ayudar, vamos a hacer la obra del día con este chico, ¿no? Entonces, me apoyó. Él tenía desde el 87% de ese tipo de negocios. O sea, conocía perfectamente el mercado de Estados Unidos. ¿Qué pasaba, por ejemplo? ¿Qué pasó en el 2008? ¿Qué pasó en los .com? ¿Cómo aprovechó esa parte, no? Entonces, yo lo hice, enséñame. Y yo me di cuenta de una oportunidad de negocio muy interesante, porque una vez que ya tuve libertad financiera en bienes raíces, ¿qué me pasó? Que me di cuenta que esto podía generarlo para más personas, ¿no? Entonces, poder aprovechar esa parte de que otras personas no cometieran los errores que yo cometí. ¿Sí me explico? Y que pudiéramos hacerlo de la mano, de forma transparente, con negocios lucrativos, pero de una forma bastante interesante. ¿Cómo ves? ¿Cuánto dura todo este proceso, Alejandro? Pues el proceso fueron unos tres meses, la parte de los 400 y la parte del socio, pues obviamente tenemos ya con ellos, con el 10 años. ¿Llevas 10 años haciendo flipping en Estados Unidos? Ya 10 años. ¿Eso te dio la libertad económica? Sí, el flipping me dio la libertad económica y posteriormente ese flipping me permitió involucrarme en más negocios. ¿Qué otros negocios tienes? Por ejemplo, tenemos la parte de la universidad. Ahorita me gustaría platicar un poco sobre esa parte de la universidad. No puedo platicar mucho porque realmente sé que hay una universidad detrás y por lo que hemos platicado previamente, me decías, es que ¿cómo puedo yo trasladar a la gente la información, la educación, todo lo que yo he tomado como empresario y que se sale de la metodología tradicional? ¿Cómo sale esa idea de la universidad? Fíjate que una vez que fuimos exitosos en Estados Unidos y que tenemos todavía filas de personas que quieren invertir de la mano de nosotros porque hacen negocios piel con piel con nosotros en la parte de flipping. No es así de que, ah, pues dame tu dinero y yo te lo trabajo. No, es piel con piel y nos asociamos en syndication, en John Ventures con ellos en esta parte, la parte de fideicomiso. O sea, que la lana de ellos entran a un fideicomiso que está avalado por la propiedad. Por la propiedad como tal. Y también nuestras ganancias. Era un error que nosotros con las ganancias lo metiéramos al banco. Lo pones en lo que te ha dejado dinero, en esta parte de bienes raíces. Entonces, ya que hicimos eso, yo me di cuenta que decía, bueno, regreso a México. Vino pandemia, vino pandemia. Entonces, regreso a México yo. Me doy cuenta. ¿Tuviste días en Estados Unidos? Sí, viví cinco años en Estados Unidos. Entonces, con pandemia, pues obviamente la familia estaba acá, etcétera. Entonces, dije, vamos a regresar a México. Mucho de lo que estaba haciendo allá en Estados Unidos me di cuenta, dentro de lo bueno de pandemia, que lo podía hacer acá desde México, de vía remota. Entonces, ya me quedé directamente en Aguascalientes, que es la ciudad natal. Ahí está mi familia y pues fuimos generando esta parte. Entonces, me di cuenta, algo dentro de pandemia, que mi papá fallece. Mi papá fallece en septiembre del 2020, 9 de septiembre del 2020. Pero se nos va muy rápido. Él durante mucho tiempo fumó y traía enfisema pulmonar y toda esa parte. Entonces, entre el colapso de los hospitales y todo eso, pues fallece. Se nos va, dura dos semanas y se nos va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo me doy cuenta, dentro de mi duelo, tengo dos niños, una niña de 11 años y un niño actualmente de 9. Estaban muchísimo más chiquitos. Me doy cuenta que lo que sé, lo que aprendí, los errores que cometí, lo que he ganado y todo eso de experiencia en los negocios, ellos no lo sabían. Ellos estaban todavía muy chiquitos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo dos libros. El segundo libro, que es este que aquí tienes, lo que no te dije, don Linero, y cómo multiplicarlo. Este libro lo hago pensando no solamente en un libro como tal. De hecho, yo no lo hice. Lo hago con tanto cariño y con tanto corazón porque estoy hablando a ellos. A ver, eso es bien interesante. Tú decides escribir un libro para dejarles de manera escrita tus secretos de éxito a tus hijos. Por si mañana me hubiera ido. Exactamente. Y a su vez, le das absolutamente todo lo que viene siendo la información a las personas que lo lean. Exactamente. Exactamente. La editorial nos dijo, oye, es que este es el segundo libro. Ya tenía un libro previo que era sobre bienes raíces. La editorial nos dice, es que Alejandro, este puede ser el segundo libro. Porque lo haces con el corazón. También el primero, ¿no? El primero siempre es el primero. Pero este segundo lo haces con el corazón. Y pues obviamente lo manejamos así. Y me di cuenta que este libro, pues obviamente le ayudaba a las personas a mejorar sus finanzas personales, a saber sobre qué negocios poder invertir, cuáles negocios, cómo evitar los fraudes, toda esta parte, ¿no? O sea, todo lo que a ti te pasó está plasmado en este libro. Como si se lo hubieras escrito a tus hijos para que darles la lección. Y no nada más a mis hijos. A los hijos de Nayo, a los hijos de los hijos, a los hijos de... Y a Nayo. Y a Nayo. Y a todos, a todos. Qué interesante. Entonces, sobre este libro empiezas a estructurar toda tu metodología de enseñanza. De enseñanza, de educación financiera. Pero me doy cuenta que las universidades tradicionales, de hecho a mí me pasaba, no sé si a ustedes les pasó, entonces a ti te pasó, yo me levantaba cuando estaba en la carrera estudiando, o sea, en las noches no podía dormir, me levantaba sudando y decía, es que cada día que pasaba, estaba en octavo semestre, cada día que pasaba sentía que iba al precipicio. ¿Por qué? Porque no había trabajo. O sea, me gustaba mi carrera, pero no había esa parte de decir, voy a egresar de una universidad, pero no hay trabajo. O sea, los sueldos son muy bajos. Entonces, ¿qué fue? En retrospectiva dije, es que al crear tu propia universidad, al crear esta parte, al decir, si agarro la parte de la educación, de la Secretaría de Educación Pública que nos permite, pero desde adentro cambiar el sistema educativo, eso es lo atractivo. A ver, me voy a detener en esa pesadilla que tenías en aquel entonces, y que tiene mucha gente en el mundo. Muchos chavos. Muchos chavos. Te estás metiendo una friega, estás estudiando todos los días, tus papás están metiendo una friega para pagarte una universidad y todo, y no hay trabajo. Es una problemática tremenda. Tremenda. Y ¿sabes por qué yo lo vi? Ya también en retrospectiva. Porque los planes de estudio del sistema educativo son de hace 30 o 50 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al tener esos planes de estudio viejos, que no hacen una concordancia con lo que está pidiendo el mercado, pues obviamente que no va a haber trabajo. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. O sea, vimos esta parte, me asocié yo con una académica, ella desde su trinchera, yo desde la parte empresarial, creamos y dijimos, ¿sabes qué? Es que la realidad es que el sistema está fallando. O sea, ella como académica se dio cuenta, ella fue rectora de 14 campus. ¿Tú crees que el sistema de educación en México está fallando? En México y en muchas partes del mundo, seguimos con el sistema prusiano, el sistema que quería solamente a los soldados y a los empleados. Y ya no, el mercado ya no está pidiendo soldados ni empleados necesariamente. O sea, ¿tú crees que el sistema de educación en México está para generar empleados, no empresarios? No empresarios, así es. Y tan es así, y tan es así, que vas a la escuela de negocios o a administración de empresas, ¿y quiénes son los maestros que te dan clases? Alguien que no ha puesto un puesto de jugos. O sea, él te puede decir, el librito dice esto, el librito teórico de administración dice esto, pero no ha puesto un puesto de jugos. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo en la parte de negocios? En la parte de educación, tenemos una carrera que se llama creación y dirección de negocios. Nos enfocamos en maestros reales con resultados. Yo le pregunto a la gente y te pregunto a ti, Nayo, ¿tú te operarías con un neurocirujano que nada más ha leído libros y que nunca ha operado? Y entonces, ¿por qué dejamos que los maestros de administración de empresas, por poner un ejemplo, nos estén dando clases si son teóricos? Imagínate uno, maestro, oye, me pasó esto con mi negocio, tu negocio que también has tenido, ¿qué pasó? ¿qué hago? No, pues el librito dice esto, ¿no? Un librito teórico, ¿no? En esta parte, ¿cómo ves? Fíjate que lo que estás mencionando es sumamente interesante, porque no nada más pasa en las profesiones, en las clases, pasa en muchas otras actividades, por ejemplo, que hace la gente que es teórica más no práctica y creo que estamos evolucionando en el mundo a ser prácticos y soportarnos con lo teórico. Claro, exactamente. Entonces, tiene que cambiar esa balanza, pero ¿cómo cambias un sistema de educación que tiene toda una vida siendo de esta manera? Fíjate que tiene que ver mucho con la parte de la voluntad. O sea, nosotros lo que nos dimos cuenta es de que cumplimos con la parte de los revoes, que son los registros de validez oficial ante la SEP, cumplimos para que el sistema como tal tuvieras un título, la persona tuviera un título. O sea, las universidades tienen que tener revoes. Revoes. Si no, son patitos, son patitos. Vamos a empezar, ¿cómo crear una universidad? Exactamente. ¿Cómo la creaste? O sea, ¿cómo fue todo esto? Primero la creaste aquí. Aquí en la mente. Bueno, primero la creaste aquí. Ahí fue, digamos, la antesala, si lo quieres ver. Esta es la antesala. Esta es la antesala. Y después de aquí, entonces, empezaste a generar toda una estructura para crear una universidad. ¿Es difícil crear una universidad? Sí, tiene sus bemoles. Tiene sus cuestiones también que tienes que checar toda esta parte. Pero fíjate que los negocios en los que me he asociado siempre, me gusta mucho asociarme con el know-how, con la gente que ya tiene éxito en esa parte, que puede haber sido empleados, pero que ya tiene el conocimiento previo que lo está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos asociamos con la académica, esta rectora que fue rectora a nivel nacional de 14 campus a nivel México. Ella fue rectora nacional y ella traía, por cuestiones del destino, hicimos un evento de networking, coincidimos, las diosidencias, una vez más las diosidencias, coincidimos, platicamos y de la realidad es de que dijimos, es que podemos hacer esto juntos. O sea, compartimos, ella desde la parte académica, yo desde la parte empresarial y fue la parte que creamos esta cuestión. ¿Cómo ves? O sea, te asociaste con una persona que estuviera bien involucrada en el sistema tradicional. En el sistema tradicional. Pero que ella también era autocrítica de ese mismo sistema, crítica de ese sistema tradicional. Sí, pero ahí está la interesante de cómo realmente puedes hacer que algo funcione uniéndote con las personas que saben cómo hacerlo. Exactamente. Aprendiste la lección de lo que fuiste en Estados Unidos. Entonces, ahí estás creando un nuevo modelo, una nueva proyección sobre bases firmes. Sobre bases firmes. Entonces, ¿haces toda la terminología? ¿Cuál fue tu primer carrera en la universidad? Son 10 carreras las que tenemos. Ahorita son 8 pregrados y 2 posgrados. Son 2 maestrías. De hecho, las 10 entraron juntas. O sea, el revoe de los 10 fueron 10 carreras y entraron juntas. ¿Qué carreras son? Son creación y dirección de negocios, derecho a inteligencia artificial. También la parte de asesoría psicopedagógica y neurotecnología. También la parte de ingeniería aeroespacial e exploración del espacio. O sea, son carreras arquitectura y diseño de espacios arquitectónicos inteligentes. O sea, son carreras de vanguardia. Eso es lo que te decía. Pero por completo. Completamente de vanguardia. O sea, es más, de las que me estás diciendo, no sé de qué se trata cada carrera. O sea, obviamente la de creación y dirección de empresas, sí. Sí, de negocios. Esa es la única que me quedó clara. ¿Qué te quedó clara? A ver, platícame la de inteligencia artificial, porque ahorita es un tema que todos están explorando, más pocos conocen cómo poderlo explotar. Claro. Se llama Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. ¿De qué trata esta carrera? Es el desarrollo de toda esta cuestión de los software y toda esta parte para poder aprovechar la inteligencia artificial. Nosotros vemos la inteligencia artificial no desde el punto de vista de algo malo, sino desde el punto de vista de decir, ¿sabes qué? La inteligencia artificial llegó para quedarse, llegó para facilitarnos la vida y podemos aprovecharla positivamente. Temas como este tipo, que ahorita están, como quien dice, surgiendo en la vida. Claro. ¿Cómo te haces de un grupo de gente que sea experta como para poder dar clases? Y más en México que vamos más atrasados que en otros lados con la inteligencia artificial. Fíjate que algo que nosotros manejamos en la universidad es de que ponemos al alcance de los jóvenes, de los mexicanos, el mundo entero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que se conocen como vacas sagradas, si lo quieres ver. O sea, expertos de cada una de las carreras que no necesariamente están en México. Entonces, ¿qué nos facilita? Que los podemos traer a México o lo hacen online, la facilidad de la tecnología. O sea, que tienen muchos maestros extranjeros. Extranjeros. De Finlandia, de Alemania, de Canadá, de Nueva Zelanda, de Colombia, de Cuba. ¿Cómo le haces con el idioma? Inteligencia artificial, Nayo. Inteligencia artificial. Ya hay aplicaciones para que directamente, porque los trabajamos desde el metaverso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la parte de la educación? Sí, bueno, digo que estamos cambiando la educación totalmente. ¿Qué quiere decir? Que con la parte de inteligencia artificial, traductores simultáneos permiten hacerlo. Entonces, eso es lo interesante. El mundo completamente ha cambiado y todavía muchísimas universidades tradicionales ven esa parte. Oye, te voy a hacer una pregunta que es una pregunta para profundizar, porque en realidad es algo que todos nos cuestionamos. ¿Crees que la inteligencia artificial termine con los empleos físicos? Un 80%. Te voy a decir una cosa. De aquí al 2030, entre 400 y 800 millones de seres humanos, entre el 5 y el 10% de la población global, va a perder su empleo. Del 5 al 10% de la población global. ¿Y qué sigue para esa gente? Una segunda carrera, especializarse en otra. Volvemos a lo mismo. O sea, no tienes que depender de lo que... Si en el pasado fuiste X o Y, tienes que especializarte. O sea, que el consejo que tú le puedes dar a la gente que nos está escuchando es que se pongan a estudiar todo lo que se refiere a innovaciones en la Universidad Internacional de Innovaciones. Sí, también. O sea, porque en realidad, tú estás siendo aquí, o sea, estás visualizando algo que todavía no llega. Ajá. Pero que... Bueno, que ya está. De hecho, ya está. Ya está, pero todavía hay mucha gente trabajando que después los van a suplir por inteligencia artificial. Sí, totalmente. Robótica y toda esa parte. Tú estás siendo un parteaguas en el sentido de la educación. Claro. Y eres la primera universidad de innovación. De México, de innovación totalmente. ¿Cuál es el concepto? O sea, por ejemplo, ¿cuál es el concepto de la universidad? O sea, si yo te digo, ¿cuál es la misión de la universidad? La misión de la universidad es ayudar a las personas a que tengan movilidad social. Mediante tecnología, mediante la parte académica y mediante la parte empresarial. ¿Qué es movilidad social? Movilidad social es lo que pasó conmigo, Nayo. O sea, yo por eso tengo tan claro este concepto que yo lo veo como otro hijo más. La universidad es otro hijo más, igual que la parte de bienes raíces. ¿Por qué? Porque me permite decir, si yo pude, yo quiero dar, no nada más en la parte de educación financiera, sino en toda la universidad, la cuestión de poder generar este cambio en las personas. A que si, por ejemplo, quieres estudiar arquitectura o quieres estudiar aeroespacial, exploración del espacio, puedas hacerlo, puedas diseñar estas naves. En Querétaro estamos haciendo cosas increíbles con Bombardier y con toda esta cuestión. O sea, son varias cosas que ya traemos, o sea, que teníamos que, la verdad es que vieron y dijeron, es que tenemos que explotarlo para que la gente lo vea. ¿Cómo hiciste una alianza con Bombardier? Por ejemplo, para lo tema de lo espacial. Los contactos. Yo creo que las redes de contactos, la parte de, él conoce a él, él conoce a este, él tiene la parte de los parques industriales en Querétaro, y fue llevando una cosa con la otra. Te digo, yo creo en los milagros, los milagros nos hacen exponenciar todo esto. ¿Hace cuánto que abriste la universidad? En diciembre pasado, tenemos los rebotes de diciembre pasado, 12 de diciembre del 2023. O sea, prácticamente tienes siete meses iniciando. A la fecha tenemos 400 alumnos online. La meta que traemos a nivel Aguascalientes, porque es un campus de tres hectáreas, es un campus tipo Google con áreas verdes, es un campus, yo viví en California, conozco muy bien Silicon Valley, tenemos alianzas también ahí con algunas startups de Silicon Valley. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Traemos toda esta parte de 10 mil alumnos presenciales en la zona del Bajío, que es Aguascalientes, Querétaro, León, Guadalajara, etcétera, y 100 mil a nivel nacional. A ver, ¿y por qué todos los que tienes ahorita están online y no presencial? Porque en septiembre empiezan los cursos, haz cuenta que están acabando el escolarizado y en septiembre empiezan los que vienen de prepa. O sea, la primera parte de lo que viene siendo presencial empieza en septiembre. Empieza en septiembre, empieza en septiembre. Entonces, toda la gente que ahorita entra a la universidad son fundadores. Los fundadores, exactamente. De la universidad. Y están vigentes las 10 carreras. Las 10 carreras. Son 8 carreras de pregrado, la licenciatura de ingeniería y dos posgrados. Platíqueme, por ejemplo, de la carrera del espacio. Sí. O sea, ¿cómo es el concepto de esa carrera? Esta carrera tiene mucho que ver con la parte de... ¿Cuál es el nombre? Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial y Exploración del Espacio. Tiene que ver con toda la parte del diseño, del diseño de las naves. De las naves, obviamente, pues de los aviones, de los helicópteros. Toda esta cuestión que ahorita también trae mucho empuje querétaro en esta parte. Entonces, es una carrera muy buena. Es una carrera para generar esta parte de todos los elementos. O sea, toda la parte de ingeniería dentro de los motores y toda esta cuestión. La creación de las carreras, ¿las creaste estructurando la relación que había dentro de las necesidades de mercado? Un estudio de mercado completamente para México. O sea, que en tu universidad sí salen con chamba. Sí salen con chamba. Y de hecho, fíjate que algo muy interesante. Tenemos una agencia de talentos interna. ¿Qué es lo que hacemos? Por lo regular, es muy común esto. El financiero se junta con puros financieros. El desarrollador de software con puros desarrollos de software. El mercadólogo con puros mercadólogos. El abogado con puros abogados. Lo que nosotros incentivamos en la universidad, ¿qué es lo que queremos hacer? Que el mercadólogo se una con el abogado, con el desarrollador de software, para que juntos, el equipo de poder que te había dicho, creen una empresa desde adentro. Porque muchas veces, pues todos son financieros. Vamos a crear una empresa, pues nadie sabe vender. O todos somos mercadólogos, pero no desarrollamos nada porque no sabemos nada. Y ustedes tienen ese filtro de análisis de talento. Exactamente, de análisis de talento. Para que o salgas con un trabajo o salgas con tu propio negocio. En conjunto con otros compañeros también. Hablemos de el trabajo. O sea, la parte de lo que viene siendo el déficit laboral que hay ahorita. Sí. Que ahorita me decías que vamos hacia un 80%. Sí, hacia un 80%. Sí, de gente que se va a desemplear. Este tipo de trabajos es la nueva era de los trabajos. Totalmente. No va a ser suplido por una inteligencia artificial. No. Más bien va a ser una herramienta de trabajo para que el ejecutivo pueda desarrollar mejor su... Exactamente. Exactamente. Incluso son los que van a ayudar a la inteligencia artificial, a los que van a desarrollar, a los que les van a dar las herramientas y van a cuidar y mantener esta inteligencia artificial. Es que eso es precisamente lo que yo quisiera profundizar. ¿Cómo poder prepararnos para poder tener a la inteligencia artificial de aliado y no de contrario? ¿Skynet? Pues, ¿cómo podemos prepararnos? Pues, obviamente, estudiando. Estudiando, teniendo toda esta parte. Hay una maestría que se llama ética de la inteligencia artificial. Esta maestría habla de hasta qué punto... Es una maestría que tienes tú. Es una maestría que tenemos nosotros. Ética de la inteligencia artificial. Y la otra es ciencia de datos en investigación en salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa de la parte de la ética de la inteligencia artificial? Pues, obviamente, el debate hasta qué punto las lagunas que hay, y qué podemos aprovechar, qué se puede, qué tenemos que regular en esta cuestión de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves? ¡Guau! Pues, la verdad es que tengo muchas preguntas en la cabeza porque es algo completamente nuevo. Completamente nuevo. O sea, de verdad es que es un idioma que yo no estoy acostumbrado a hablar, como mucha gente no está acostumbrado a hablar, que es la innovación de la educación. La innovación de la educación. ¿Cómo unes las dos partes para que te puedan realmente dar tus rebotes y decir, oye, una carrera que ni siquiera se le entiende el nombre porque no estamos preparados todavía para eso, ¿cómo es aceptada y cómo se estructura? Pues, obviamente, fue aceptada porque, obviamente, nos sentamos con la SEP, con los directivos de la SEP, y dijimos, ¿sabes qué? Traemos este proyecto, traemos estas carreras. El mercado lo está pidiendo. O sea, ve lo que está generando. El estudio de mercado nos lo está dando. Otros países, y aparte la parte de las vacas sagradas, ¿no? De países de Finlandia, de Cuba, de Colombia, de Nueva Zelanda y Canadá. Déjame les digo, nada más hacer un paréntesis, discúlpame. Hay un libro muy interesante que se llama De las vacas sagradas se hacen las mejores hamburguesas. Sí. Es un libro empresarial sumamente interesante que habla precisamente de todo lo que estamos acostumbrados a tener siempre ahí, que es un costo invisible, que al momento de analizarlo lo quitas y se vuelve una rentabilidad mayor para tu negocio. Exactamente. Yo creo que eso es el resumen. Así es. Bueno, entonces, prosigue, discúlpame. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues nosotros obviamente generamos esta parte y lo hacemos desde la parte de, si sabes qué, cumplimos con esta cuestión, porque todavía los papás quieren ese título. Todavía quieren ese título. Incluso todas las escuelas lo quieren. Entonces, nosotros incluso le decimos, la universidad como tal, somos una universidad que el título no es necesario. Te lo damos, porque obviamente lo estás buscando, pero te preparamos, porque ¿de qué te sirve tener el papelito si no tienes la experiencia? Entonces, nosotros en esta parte también no vamos, pero lo quisimos hacer por desde adentro. No decir, ah, vamos a hacer unos cursos, vamos. Oye, ¿tienes validación oficial? No, pues como que estamos. No, nada. Desde adentro estar cambiando la perspectiva. Desde adentro estar cambiando el sistema educativo. Traemos aulas invertidas, manejamos la parte de los óculos. Una aula invertida es donde el maestro es un facilitador y no es el dueño de la verdad. Es un facilitador y no es el dueño de la verdad. ¿Qué quiere decir? El hecho de que seas más grande no quiere decir que lo sepas todo. El maestro como tal, no, anteriormente no. El maestro está aquí y el sistema produciado nos da 25 alumnos, todos formaditos como los soldados y así, ¿no? Entonces, es un facilitador. Traemos toda esta parte de que puedan exponer, de que puedan generar con el aula del futuro, aulas abiertas. Nosotros manejamos mucho el aula aristotélica. Sabes que, por ejemplo, Aristóteles, a él no le gustaba estar en espacios cerrados. A él no le gustaba dar sus conferencias, sus clases en espacios cerrados. Caminaba por el campo. Ahorita tan precioso que tienes aquí afuera de tu estudio, está increíble. Caminaba por el campo. Entonces, nosotros tenemos tres hectáreas que perfectamente se pueden utilizar para hacer toda esta parte de aulas aristotélicas, les decimos. Oye, platícame de los amenities que tiene la universidad. Tenemos la cuestión de zona zen, que es zona de relajación, zona de masajes. Traemos también todo. ¿Ya el masaje zen? Sí, los tres puntos que le dicen. Los tres, que es este, este y este son los tres puntos para, por ejemplo, generar esta parte que los chicos estén cómodos, ¿no? Traemos toda la filosofía tipo Silicon Valley, ¿no? Traemos también la cuestión de la zona gamer. Toda esta cuestión de poder generar estos videojuegos, también de poder tener esta parte. La zona también de descanso. Tú sabes que la siesta, hay estudios que dicen 10, 15 minutos de siesta. Que me hubiera encantado mi estudio de la universidad. Te permiten regresar y recargar baterías al cerebro. Las clases, como son espacios abiertos, se dan con audífonos. O sea, el maestro trae su micrófono en un canal de radiofrecuencia, trae los audífonos. Son espacios abiertos. Son espacios abiertos y espacios cerrados. Tenemos los dos. O sea, espacios abiertos en interior y en exterior. ¿Sí me explico? O sea, en interior y en exterior. Pero son abiertos. No hay muros. No hay las clásicas cajas de zapatos que se les dicen a los salones. Entonces, son espacios abiertos. Y también manejamos mucho la parte de las frecuencias en theta. Tú sabes que es beta, delta, alfa y theta. Y la parte de theta te permite tener música barroca que te permite aprender. No nada más porque hay estudios que dicen que si tú estudias para el examen, al día siguiente ya no sabes el 50% de lo que estudiaste. ¿Sí me explico? Entonces, esta información queda más arraigada con la parte de los theta, como ves, de la parte de las frecuencias. Oye, es que realmente estás haciendo algo completamente diferente. Sí. Y sobre todo, vas a cambiar la mentalidad de las personas. ¿Es difícil hacerlo? Fíjate que no. Nosotros lo empezamos a hacer con la parte de educación financiera cuando empecé con los libros y toda esta parte. No es difícil si la gente tiene la voluntad de querer cambiar. Poniendo esa parte, ¿no? Si la gente quiere cambiar, no es difícil. Esa es la parte. Pero que vean el resultado. ¿Cuál es tu visión sobre lo que viene siendo la gente? O sea, ¿en cuánto tiempo crees tú poder llegar a la meta? Calculamos cinco años. Cinco años. ¿En cinco años tú quieres tener 10,000 alumnos? No, 10,000 alumnos en tres años a nivel presencial. Lo que pasa es que mi socia, la académica, ella tiene experiencia en toda esta parte y uno de los campus llegó con 5,000. O sea, llegó a 5,000 estudiantes en uno de esos campos. Entonces, obviamente siempre me gusta dobletear todo y dijimos, vamos por 10. Y a nivel nacional manejar esta parte de los 100, porque te digo, lo hacemos con el metaverso. La educación en el metaverso es increíble, porque te permite poder estar haciendo desde donde estés y teniendo esta parte del metaverso, estando dentro del metaverso. ¿No el metaverso se había como que estancado? A partir de la parte de los negocios, en redes sociales y toda esta parte, como lo que metió meta, como tal, pues se estancó. Pero en educación hay un mundo, un mundo increíble en educación. No estamos hablando de redes sociales y todo eso, lo que quería Marzó. A ver, explícame cómo funciona el metaverso en la educación. Funciona, por ejemplo, la persona puede estar, digamos, aquí como tú y yo, estamos aquí, pero las personas pueden estar interactuando. Esta oficina que tienes, este estudio que tienes, se mapea y permiten estar varias personas, el de Tijuana, el de Cancún, como si estuvieran aquí. ¿Sí me explico? O sea, no es una clásica llamada de Zoom. No es una clásica llamada de Zoom. Y aparte de los óculos y toda esta cuestión. Y todo está equipado en la universidad. Todo está equipado para hacer eso. Pues yo me quiero meter ya. Sí, pues. Pues imagínate que puedo estar sentado aquí y a la vez estar con otras cinco personas, aunque cada uno esté en su mundo. En su mundo. Incluso, por ejemplo, si tienes un grupito de personas que están allá, otro grupito que están allá de aquel lado, ellos pueden estar haciendo networking, digamos, y uno es de Tijuana y otro es de Cancún, y nosotros tú y yo estamos platicando, y ellos pueden estar. Y tú y yo no escuchamos lo que están haciendo ellos. O sea, literalmente es el campus potencializado a la N potencia. ¿Me explico? A ver, este, y tú con esto, o sea, los 10 mil presenciales, ¿los estás tomando en cuenta con óculos o sin óculos? No, con óculos una parte y otra parte. O sea, es que ahí es donde entra la interrogación. Sí. Entonces, los 10 mil pueden estar, porque ¿en dónde metes 10 mil en una universidad? Sí, sí, sí. Entonces, tú puedes estar aquí, te puedes estar en Tumbuctú, en todo, y tú estás teniendo una clase presencial sin estar presente. Algo muy interesante que nosotros también estamos innovando en esta cuestión, es de que, y lo decía Napoleón Gil cuando escribió Pince y Hágase Rico, con este maravilloso, es uno de los top de los top de los top. Él decía, con esta información del libro, el tiempo que pasan los estudiantes universitarios se reduciría a menos de la mitad, lo dice en Pince y Hágase Rico. Y nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Las personas van una sola vez por semana al campus. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, a los que vamos nosotros, es que están trabajando y quieren seguir mejorando. O sea, no van a dejar sus ingresos de trabajo normal, sino que quieren mejorar y quieren tener esa parte de poder ir una vez por campus. Y con la información que se resume, porque tú sabes que la parte de atención ya disminuye considerablemente. Entonces, es una vez por semana, van al campus y te permite poder tener estos 10,000. ¿Cómo ves? ¿Crees que lo que estás haciendo es una creación de la universidad del futuro? Sí, definitivamente. Definitivamente. Nos lo han dicho los maestros de otros países. Decían, lo que están haciendo en México está increíble. Lo que están haciendo ustedes por la educación. Y yo lo veo, porque hay gente que ve el campus, ve el concepto, y nos dicen, yo quiero, levantan la mano, yo quiero Guadalajara. Dame Guadalajara, dame Ciudad de México. Porque quieren generar estos campus alrededor del país. No, es que traes una súper mega, mega proyecto. Sí, sí, sí. Estamos bien locos y me encanta. Porque no tienes ninguna limitación. No. Absolutamente ninguna limitación de todo lo que es el crecimiento del proyecto. Porque tú puedes estar, o sea, los campus van a ser virtuales. Los campus también van a ser virtuales. Y también si a lo mejor oficinas de representación o campus de representación. Entonces, ¿cuánta gente estás tú esperando dentro de la universidad real? Diez mil presenciales. O sea, que estén ahí. Diez mil presenciales. O sea, ¿te caben los diez mil ahí? Sí, caben los diez mil. Haz de cuenta que como no van diario, o sea, van una vez por semana, entonces haz de cuenta que tienes tres turnos de lunes a sábado y vas generando toda esta parte. Pero sí, sí que son tres hectáreas, treinta mil metros cuadrados. Qué barbaridad. ¿Cómo ves? No, pues entonces no, no. La verdad es que aquí te felicito antes que nada por lo que estás haciendo. Es algo que no, ni siquiera teníamos en mente que iba a suceder en épocas tan prontas. Claro. Sí. Y lo que estás haciendo tú es precisamente anticiparte a algo que realmente viene. Que ya está aquí. Y las colegiaturas, ¿qué tan caras están? Fíjate que también algo que nosotros valoramos mucho, porque yo lo veo como un semillero, como te comentaba, que tenemos esa agencia de talentos y mi parte empresarial luego sale a fondo a relucir. ¿Por qué te digo esto? Porque normalmente las colegiaturas nos han comentado el precio estaría entre los diez y los doce mil pesos mensuales. Nosotros las traemos de dos mil a tres mil pesos. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué esa diferencia? Porque queremos apoyar a los alejandros, a los nayos, a todas las personas que a lo mejor sabes que no tengo de tantos recursos o tuve un vaivén y familia tuvo un vaivén económico y poder tener estas colegiaturas a ese precio. Pero ¿sabes qué va a pasar? El día de mañana esos proyectos empresariales se van a unir con nosotros. Porque yo lo veo como un semillero. Poder invertir en esos proyectos también nosotros, en esas nuevas empresas. ¿Tienes abierto que, por ejemplo, llegar a un tecnológico de Monterrey a decir, me alío contigo para poder meter el tema? Totalmente. O sea, aliarte con otras universidades. Totalmente. Estamos de acuerdo. De hecho, nos han entrevistado en El Financiero, nos han entrevistado en... Aquí era lo que me estabas dejando. En la revista Forbes también. Oye, yo no he salido en Forbes y tú ya saliste en Forbes. Sí, sí, sí. Qué bueno. Entonces, toda esta parte de poder generar esas alianzas y generar un frente, porque verdaderamente lo vemos... No nos vamos a dar abasto, Nayo. O sea, la realidad es que somos 132 millones de personas. Y algo también muy importante que me gustaría mencionar, por la parte de lo de bienes raíces, que yo me di cuenta. Pues yo, al ser mexicano, me daba cuenta que muchísimas personas, migrantes sobre todo, pierden la vida buscando una mejor calidad de vida allá en Estados Unidos. Y la realidad es que, si eres empleado, no es... O sea, el sueño americano se convierte muchas veces en la pesadilla americana en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tratan de hacer lo mismo que estaban haciendo en México. Si me explicó, tratan de hacer lo mismo, nada más como dicen, cambian de correa. Como comúnmente se dice, cambian de correa. Yo así lo veo. Pero, ¿qué es lo que nosotros estamos incentivando? Precisamente la universidad va más allá de la... Aparte de la innovación, sino de darle las herramientas a los chavos, de comunidades, de donde sean, con acceso a Internet. ¿Para qué? Para que no tenga que emigrar a Estados Unidos. Para que desde México puedan desarrollar sus negocios y le puedan vender a otras empresas a Estados Unidos o del globo, de donde sea. ¿Me explico? La tecnología ya no lo permite. Ya no, por ejemplo, dices, traigo esta camisa. A mí no me... A ti no te importa quién hizo esa camisa. Si la hizo un judío, si la hizo una persona de la Sierra de Oaxaca, si la hizo un europeo. A ti te sirve. De la misma forma, nosotros lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo, es a desarrollar a los jóvenes, darles las herramientas desde el primer mundo, que el idioma no sea una barrera. Si hablan alemán el maestro, pues obviamente lo entienda perfectamente y que tenga... Si el alemán trae esa tecnología, si el alemán trae ese conocimiento, que la gente de México lo pueda tener desde aquí. Y no tenemos fronteras, Nayo. Entonces ya el mexicano puede vender los proyectos, los desarrollos de software a cualquier parte del mundo. Y no tendrías que estar viajando a Estados Unidos a perder la vida, a que haya mucha discriminación, etcétera, en otras partes. Entonces eso es lo que va más allá de eso, de trascender. Yo así lo veo. Ya no es por la parte, tú veías, que te comentaba. Hemos hecho bastante dinero. Tenemos fila de inversionistas, de gente que quiere asociarse con nosotros en Estados Unidos. O sea, la verdad es que nos ha potencializado muchísimos Estados Unidos. Me encanta ese negocio de Estados Unidos, de flipping, porque me ha permitido invertir en más negocios por mi cuenta. Y esta universidad genera toda esta parte de trascendencia, ¿no? Sí, o sea, tú lograste tu libertad financiera en Estados Unidos, ya tienes tus flujos completos. Y ahora lo que quieres es trasladar toda esa información a las demás personas. Y algo también muy importante. Yo les pregunto siempre a las personas. ¿Meterías a tu hijo, a otros de otros colegios, a colegios, meterías a tu hijo a estudiar donde? No, yo quiero que. Yo hice una universidad para que mis hijos, desde la prepa, estudien ahí. Porque es prepa, universidad y maestría. Yo, yo estoy, o sea, yo estoy creando esa universidad para que mis hijos estudien ahí. Entonces, ¿qué le voy a dar a mis hijos? Lo mejor. Exactamente, lo mejor. Pues muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por tanta información. Me dejaste volando la cabeza y ya quiero meterme yo. Exacto. A estudiar una especialidad. Sí, sí, sí. Porque sí es bien necesario ahorita poder realmente tomar la decisión de hacia dónde vas a llevar tu vida en la educación. Exactamente. Porque está cambiando completamente. Completamente la educación. Pues vamos a hacer tu canción. Vamos a innovarte con una canción. A ver. Sí. Pues vamos a ver qué te vamos a cantar, mi querido Alejandro Panda. Claro. ¿Qué tal toda la locura que traemos aquí con esta universidad? Pues mira, si se trata de aprender y aprender también a gozar el dinero de una manera. Interesante. Interesante, qué mejor. Me sumo al proyecto. Todos hay que subirlos. Listo. Bueno, vamos a darle pues un, a ver, aquí para que veas que todo es improvisado. Sí, sí, sí. No sabemos ni qué le vamos a cantar, ¿verdad? Órale. Listo. Ahí va. Un niño que soñaba con regalar una casa a su mamá. Que poco a poco iba entendiendo que el esfuerzo daba, daba resultados y abría caminos. Hacía que lo que pensara sucediera. Con la fuerza y la esperanza que te daba tu mamá. Tu primer trabajo a los diez. Te permitió comprar la playera que tanto querías tú tener. Las limitaciones fueron convirtiéndose en esperanza para trabajando, lograr el objetivo. Todo se fue acomodando, estudiaste comunicación. En el fondo, ayudar, a expresar, a conocer que todo se puede hacer. A gobierno te metiste para enseñarte a trabajar, a relacionar, a recibir para aportar Y poco a poco fuiste visualizando ¿Hacia dónde llevar la vida, mi querido Alejandro? Fue cuando realmente la chispa del empresario te empezó a nacer ¿Cuándo me puedo yo salir de aquí para poder yo emprender y ser el dueño de mi propio tiempo? Cuatro veces tengo que ingresar lo que tengo aquí para poder ser independiente Y eso lo lograste en menos de lo que pensaba la gente Así que tu sofoma empezaste y empezó a crecer el negocio Pero nunca había ido Tú ya tenías una misión en la vida y esa misión era precisamente lo que te movía todo el tiempo Le compraste la casa a tu mamá, lograste el objetivo Pero lo que estaba por venir era más interesante y más importante de todo La vida te llevó a Estados Unidos En Estados Unidos hiciste el negocio del flipping Conseguiste tu libertad financiera Pero no toda la vida es dinero hermano Cuando la visión te llegó para poder realmente entender Que iba más allá que solo ganar dinero Era también poder aportar el conocimiento, la experiencia Para que la gente no perdiera como tú perdiste 400 mil dólares En la primera parte que hiciste invertir en Estados Unidos No, todo ese conocimiento lo vamos a implementar Pero lo vamos a implementar no desde el sistema tradicional Sino lo vamos a implementar desde la innovación Desde cómo conjuntar el método y el sistema tradicional con la innovación Para que todo esto que viene en el futuro no nos pesque desprevenidos ¿Y qué fue lo que sucedió? Se hizo lo que Alejandro pensó Juntar toda la tecnología Toda la innovación en el sistema de educación Para que la chamba se pudiera generar desde la persona Y no esperar carreras increíbles Espacio, creación y dirección de empresas Inteligencia artificial Y todo lo que al menos yo lo logro asimilar Pero con esto das oportunidad Que la gente siga soñando Soñando, creyendo y creando Con Alejandro Con Alejandro en la Universidad Internacional de Innovación De Innovación ¿Cómo le haces? Creo que no se me fue nada No, no, maestrazo Esto sale del corazón, mi querido Alejandro Muchas gracias Es una de las muestras que nosotros damos de agradecimiento a los invitados Que como tú, nos dejas una gran historia de inspiración Para que la gente siga y siga adelante para poder lograr sus objetivos Muchísimas gracias, muchísimas gracias Me encanta toda la vibra y todo Y ya le pusimos la bus al panda Bueno, no bambús, plantita Que sigan teniendo el éxito, la verdad Muchas gracias, brother Y de verdad, sí me gustaría muchísimo meterme en algún curso contigo Porque la inteligencia artificial es lo de hoy Llegó para quedarse Y llegó para quedarse Es así que llegó para quedarse, compadre Así que al rato vamos a tener aquí un robotito tocando la cara Con cara de panda Con cara de panda Gracias, hermano Gracias 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 Gracias